Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Se infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Toda la amiga es completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Venga, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamo Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami más Dice Juana, te veo calúen pa' pa' que Mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, monta que Que es lo que, mi bebé, en el merced Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el deliyan, jule el pelé Y el yank es el remix La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una arilla con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé que fue No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando melón si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos cuentan los shows Tu partí ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve que fue Lo pesqué muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo me ve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero este coge Barranquilla me da yo Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Ay, ay, sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na', y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se susten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancho y abrí la vela Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Bien le quiero dar la vuelta con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busque que no me va a encontrar No me va a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas sorpresas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo todo lo que necesito. Gracias. Bebé, lo mejor, ya no pido más deseo. Tengo todo lo que necesito. Lo que necesito. Lo que necesito. No pido, lo que necesito. Hey, ya no pido más deseo. Tengo todo lo que necesito. 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 Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ella te encanta, se ve en su cara lo goza Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo logue en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se interna el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y le caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tarde amigas, completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Deca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Hoy me haremos los dos marivano En el cuarto la azotea Y en mi cama Nana, creo que te llaman Te está bañando, que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, mami Dice, bueno, tengo calor en papatía Mi cuerpo moja, usted sabe, nervios, monta aquí Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el darse Uy, quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Música pa' que baile hasta abajo la bebé Otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Música pa' que baile hasta abajo la bebé Se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Y me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows, tu barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota No ve que fue, no pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la botonía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la botonía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Amor, es que yo sé de Alejo mucho Y yo de Alejo no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatí Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot Por las buenas amigades Y por las bendiciones Y si el día que pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Ay, ay, sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na' Y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me el Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes Hey There's no way, no I don't need ya, he no 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 Pido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, hey Así que no se sustan si desaparezco Un rato bien lejos, yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí la pela Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Yo le quiero dar la vuelta con Sunset y con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Tengo todo lo que necesito Gracias por ver el video. 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 Gracias.